Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Kenan? Bien, gracias. ¿Dónde está Irvac? En su habitación. Me ha pedido que la avise para ayudarla a vestirse. Vale, bajo ahora mismo. Bueno, venga. A la mesa. ¿Por qué la empresa de seguridad no aclara un error tan grave no lo entiendo? ¿Dicen que el sistema se averió justo cuando no debía? No lo sé. La verdad es que estoy hecho un lío. Dicen que hay que esperar diez días. ¿Tanto? Buenas noches. Perdón por haceros esperar. Bienvenido, señor Kenan. Gracias. Sinan, mañana hablaré con la empresa de seguridad. No podemos esperar diez días, es mucho tiempo. Hay que averiguar quién intentó matarla. Tienes razón. Hay que saber cuánto antes quién fue. Espero que se descubra pronto. Me pone muy nerviosa pensar que esa persona está entre nosotros. Señor Kenan, verá, yo no entiendo mucho de tecnología. Si alguien borró las imágenes, se han perdido todas las grabaciones de ese día, pero la empresa la recuperará todas, ¿verdad? Las de... El jardín... La cocina. Claro. Podremos ver todo lo que se grabó ese día. Te veo mejor, Irmak. Estoy bien. De maravilla. Y mejor aún, ¿qué estará? Los médicos dicen que podrá dejar la máquina. Le bastará con oxígeno un par de veces al día. Me alegro muchísimo. Oh, qué buena noticia, Irmak. Cariño. Ese anillo es precioso. Es un regalo de Kenan. Sí. Irmak y yo lo hemos hablado. Queremos prometernos cuanto antes. Muy bien pensado. Felicidades. ¿Qué pasa, Ebru? ¿No te alegra la noticia? Te has quedado de piedra. Yo... Soy quien más desea en este mundo que Kenan sea feliz. Es como un hermano para mí. Os deseo mucha felicidad. Gracias. Enhorabuena. Me alegro mucho por los dos. Eso, felicidades. Está bien que no os hayáis apresurado. Así podréis cumplir todas las tradiciones por orden. Por favor, cariño. ¿He dicho algo malo, cielo? Solo he dado mi opinión. ¿No te estarás precipitando, Irmak? Aún no estás recuperada. Es lo que quiero hacer. Nos prometeremos cuanto antes. Y en cuanto me recupere, nos casaremos. Estoy de acuerdo. Celebraremos la boda en cuanto podamos. Podríamos celebrar dos acontecimientos el mismo día. ¿Cuál es el segundo? No entiendo. La inauguración del restaurante. Podemos celebrar la fiesta allí. Yo me encargaría de todo. Pondré mi granito de arena. Por mí bien. Al fin y al cabo, eres clave en nuestra felicidad. En fin. Si nos conocimos, fue gracias a ti. Me parece genial. Es buena idea. ¿Tú qué opinas? Por mí no hay problema. Pues venid mañana para decidir qué queréis hacer y organizarlo. Seguro que sale todo genial. ¿Iremos, mi amor? Yo ya tengo una idea de lo que quiero. Podemos probarlo allí. Como quieras. Bienvenido a la familia, pescador. Gracias, Bural. Con tan poco tiempo no podemos hacer algo a lo grande. Así que es mejor no invitar a nadie. Será algo íntimo con la familia. ¿Qué os parece? Por lo menos deja que invite a mis mejores amigos. Quiero que vengan. Claro, cariño. Y propongo invitar a tu médico. Así podrá tenerte controlada. Claro, bien pensado. ¿Así que te vas a prometer? Sí, lo haré. Precisamente en el restaurante de Melek y Hazal. Se ofrecieron y no podía decir que no. Jamás pensé que este asunto se acabaría complicando tanto. ¿Y qué pasa? ¿No estamos invitados a la fiesta? Creo que sería mejor que no vinieses. ¿Lo has oído, Cafés? Nuestro amigo se va a prometer y no se digna invitarnos. Así es, conoces los motivos. No puedo. No quiero crear más tensión y que Irmak se lleve un disgusto y empeore. Aún no se ha recuperado del todo. Está bien, Kenan. Haz lo que creas mejor. Pero os enviaremos nuestro reglamento de compromiso, ¿verdad? Así es, jefe. ¿Qué estás tramando? No importa lo que yo trame, sino lo que esté tramando tu querido cuñado moral. Nos ha hecho venir a toda prisa a saber lo que se trae entre manos. No he podido averiguarlo, pero seguro que algo trama. Eso ya se verá. Pronto sabremos si ese zorro sigue teniendo cola o se la han cortado. Bueno, ¿a qué esperamos, Vural? ¿A que caiga alguien del cielo que recupere lo que perdimos? Exactamente, asisto, Pratt. Ten paciencia. No serás siempre tú el de las sorpresas. Esta vez seré yo quien te sorprenda. Te escucho. Genial. Muchas gracias, te lo agradezco. No te arrepentirás. Hasta luego. Muy bien, caballeros, estamos de suerte. Hemos pasado por un infierno, pero al final hemos salvado el barco y el cargamento. ¿Qué pasa? ¿No os alegráis? No me subestimes, Toprak. Este ha sido el primer golpe. No tardaré en dejaros fuera de la empresa con las manos vacías. Ya lo veréis. Aún no me lo creo, mi amor. Por fin mis sueños se van a cumplir. Y todo gracias a ti. Tú eres quien ha hecho realidad mis sueños. Justo cuando había perdido la esperanza, me has recordado que aún hay cosas buenas en la vida. Keran. Me gustaría preguntarte una cosa. Ya sé que tu padre falleció. Y que tienes un hermano que no conozco. Lo conocerás en la fiesta de compromiso. ¿Y tu madre? ¿Mi madre? Mi madre solo está en la partida de nacimiento. Eso es todo. No me creo que os abandonase sin motivo. Soy sus hijos. Tuvo que haber un motivo para que hiciera algo así. ¿Qué te parece si lo investigamos? Dejemos el tema. O al menos no hablemos de ello en un día tan feliz. Lo siento. No pretendía disgustarte. No me has disgustado. Tranquila. Pero mejor lo dejamos. Ya lo hablaremos en otro momento. ¿De acuerdo? ¿La fiesta de compromiso será aquí? ¿Pero por qué lo has hecho? ¿Por qué te haces daño de esta manera? Hay que acostumbrarse y ya está. Tengo que superarlo, mamá. Déjame sufrir todo lo que haga falta. Es lo que necesito. Estoy cansada. Quiero acabar con esto. Hija mía. Mi jasal. No sé qué decirte. No hace falta que digas nada. Está bien. Pero yo no saldré de la cocina ni un segundo. No quiero ver a los de Miroluni en pintura. Vale, mamá. Como quieras. Bienvenidos. Qué sitio tan bonito, jasal. Es muy sencillo. No tiene nada que ver con los sitios a los que soléis ir a comer. Encaja perfectamente con lo que tenía pensado. Pensaba en un lugar sencillo y acogedor. No quiero nada lujoso. Me alegro. ¿Os queréis sentar? Voy al coche a por las cosas. Te veo bien. Pareces muy recuperada. Gracias. Es que... Kenan no me deja sola ni un momento. Que si vitaminas, fruta... Paseos al aire libre... Sí, el amor es lo que más me ayuda. ¿Qué traes ahí? Ser billeteros con nuestros nombres y otras cosas. Déjalo en la cocina, si quieres. Ven, te acompaño. Qué bonito es esto. Me encanta. ¿Dónde lo dejo? Trae, dame. He investigado la empresa de seguridad y parece inaccesible. ¿Qué podemos hacer para conseguir las imágenes? Pues no lo sé. Quizás Asís pueda ayudarnos. Ni hablar, Kenan. Vería las imágenes. Además, Burra es su enemigo. Y si las usa para chantajearle, no puedo fiarme de él. ¿Eso piensas? Pues que sepas que es más de fiar de lo que crees. He dicho que no, Kenan. Además, no quiero que nadie más vea esas imágenes, por favor. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y cómo? ¿Me cuelo en la empresa de seguridad y robo el disco duro? Claro que no. Pero tenemos que encontrar el modo de eliminar esas imágenes. Y sin pedir ayuda a nadie. Está bien. Si no quieres, no le diré nada. Así es. Tenemos poco tiempo. Ya huiste ayer a Burra. Hay que hacerlo cuanto antes. Sí, vale. Ya lo sé. Pensaré en algo. Buscaré el modo. No me agobies. ¡Kenan! ¡Kenan! Mira, aquí están los adornos. Y estas tienen nuestras iniciales. Han llamado de la pastelería para hacer la prueba. Vale, pues vamos ahora. Luego ya me decís cómo lo queréis todo para empezar a organizarlo. Ya te lo digo ahora, ¿vale? Primero quiero poner una mesa ahí. Con adornos colgando encima. Quedará muy bonito. También pondremos... A ver... Un proyector justo aquí, ¿vale? Así podremos proyectar nuestras fotos. El bufé irá ahí. ¿Quieres que colguemos algo en el techo? Sí, claro. Velas. Quiero que haya mucha luz. Vale. Qué bien. Que brillen mucho las servilletas. Mira, nuestras iniciales. ¿A qué son, monas? Estas flores irán en todas las mesas, ¿vale? Quiero que haya mucho color. Me encargaré de ello. Genial. Estas son para las sillas, pero cada silla tendrá un color diferente. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Estoy bien. Estoy bien. Supongo que es la emoción. Vale, será mejor que nos vayamos. Tiene que descansar. ¿Y el pastel? Ya lo haremos. Tú tranquila, ya lo haremos. Vale. Muchísimas gracias por todo. De nada. Tú tranquila, que yo me ocupo de todo. Vamos. Vamos. Amén. ¿Qué tal, hermano? ¿Estoy bien? Madre mía, capitán. Qué guapo estás. No sé si cambiarme la corbata. No, esa es bonita. Te queda bien. Vaya, muchacho. Te deseo mucha suerte. Gracias. ¿Asís no está en casa? No. Tenía un asunto urgente, pero también te desea suerte. Muchas gracias. Así que algo urgente. Pronto sabremos qué es tan urgente. Bueno, yo me voy. Hasta luego. Adiós. Kenan, ¿estás bien? Muy bien. No tienes que hacer nada que no quieras. Lo sabes, ¿verdad? No me digas. Al menos no deberías hacerlo en el restaurante de Hasal. Así lo pasaréis todavía peor, hombre. Hasal, está bien. No te preocupes. Te pasa algo, pero no consigo descifrar de qué se trata. Estás muy raro. Venga, cuéntamelo de una vez. Hasal, lo que le ocurrió a Irmak fue horrible. El otro día Ebru me dijo algo preocupante, que Hasal estaba muy celosa de Irmak y que pudo haber sido ella. Nunca la había considerado capaz de algo así, pero... No lo sé. Me ha hecho pensar. Imposible. No fue ella. Irmak, estás guapísima. Muchas gracias. Te llevas a la chica más guapa que conozco. Cuídala bien. Irmak es muy importante para nosotros. Irmak también es muy importante para mí. Por eso no te preocupes. Os deseo lo mejor. Muchas gracias. Mira, ha llegado tu doctor. Ha podido venir pese a tener varias operaciones. Bienvenido. Nos alegra mucho que haya podido venir. Un placer. Es un día muy emocionante. Así te tengo bajo control. Felicidades, querida Irmak. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Que seáis felices. Muchas gracias, doctor. Nunca había visto tal despropósito. Celebrar el compromiso en un lugar como este. Olvídalo, Defne. Da igual. Este compromiso ha sido siempre un despropósito. Hazal, no veo a tu madre. ¿Dónde está? ¿No nos va a acompañar? No va a venir. Como es de esperar, no quiero estar con nosotros después de lo ocurrido. Sí, me disculpa. Voy a atender a los invitados, ya que soy la dueña. Querida. Oye, que no te parezca mal, pero opino que es mejor que esta noche no trabajes. ¿No crees? ¿Puedes limitarte a recibir a la gente como anfitriona? ¿Eh? ¿Te parece? Por favor. Tienes razón. Hoy que trabajen los camareros que envié, por favor. Servir en mi propio restaurante no me da vergüenza. Al contrario, es un honor. Pero no se preocupe, como sé que sus invitados pensarán igual que usted. No la avergonzaré. A ver si esta fiesta termina de una vez. Vural, prometiste comportarte, por favor. Mira, tu hermana. Está feliz. Si aguanto al pescador es solo por ella. Dime, ¿Jalil te ha dado la carta? Aún no. Ese tío está jugando con nosotros. Después de la fiesta, le enseñaremos a quién se le da mejor jugar. Salgo un momento a tomar el aire. Cariño, en nada se darán los anillos. Mamá, solo es un momento. Ahora vengo. Hasta ahora. Bonita velada. Ya, si tú lo dices. Sé que has estado buscando una oportunidad para hablar conmigo. Me buscas con la mirada. Tengo curiosidad por saber qué quieres. Yo en tu lugar no tendría tantas ganas de oír lo que tengo que decirte. Porque no creo que te vaya a gustar. Defne, no tengo tiempo para juegos. Dilo de una vez. Sé que le hiciste a Hassel. ¿Por qué se casó contigo? ¿Qué tontería es esa? Bruncielo, intuyo que Hassel no te ha dicho que la llevé a mi ginecólogo, ¿verdad? Tranquilo. Hassel no tiene ni idea. Ella aún cree que tú... Bueno, ya sabes. Por mí no te preocupes. Por ahora. Disculpe. Su madre lo llama. Se van a entregar los anillos. Venga, vamos. Igualmente no es un tema para hablar aquí. Ya lo hablaremos en otro momento. ¿Estás bien? Sí, claro. Nunca he estado mejor que ahora. ¿Dónde estabas, Darío? Fuera, tomando el aire. Sí. Buenas noches. Bienvenidos. No creí que fueses a venir esta noche. ¿Cómo no iba a venir? Kenan y yo somos amigos desde niños. No lo dejaría solo. Es verdad. No puedes faltar. Aunque ya no estás solo. Mira. Está con su prometida. Ahí está tu hermana. Hola, Abed. Bienvenido. Te lo agradezco. Hazal, el restaurante ha quedado precioso. Muchas gracias. Ebru. Vamos a saludar a Kenan. Claro. Vamos. Vamos. Mi hermano, Abed. Bienvenida. Gracias. Es un placer. Igualmente. Felicidades. Gracias. Felicidades, Irmak. Muchas gracias. Felicidades, Kenan. Gracias, Ebru. La unión más sagrada que existe es el matrimonio. Y me alegra que mi hija se vaya a unir en matrimonio con una persona en quien confiamos plenamente, que además es uno de nuestros socios. Os deseo mucha suerte a los dos y a nuestras familias. Que seáis muy felices. Aplausos. 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 ¿Quién ha puesto esto aquí? ¡Apagadlo! ¡Enseguida! ¡He dicho que lo apaguéis! ¡Que lo apaguéis ya! ¡Apagadlo! ¿Qué tal? ¿Qué os parece mi regalo? Espero que os haya gustado. ¿Qué diablos es eso? Eso es una carta de mi hermana. Nas Toprak, o también como supongo que todos ustedes la conocen, Nas de Mirolu, su esposa, me la escribió a mí. Sin embargo, nunca llegué a recibirla. En ella dice que tiene miedo de su marido, Vural de Mirolu, es decir, el hombre que tienen delante de ustedes. También dice que teme que pueda hacerme algo a mí. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, me temo, señora Yannan, que ha llegado la hora del juicio final para los de Mirolu. ¡Vural! Tranquila, no va a hacer nada. ¿Qué te pasa, Vural? Cuando se trata de una hermana, la demás no importa, ¿verdad? Pues por eso estoy aquí. Ahora mismo todo va a salir a la luz. Quiero la verdad. Empieza a hablar. ¿Qué le pasó a mi hermana? Dime lo que le hiciste. Aziz, baja el arma. Hablemos de ello tranquilamente. Por favor, Irma, que está enferma. Te lo ruego, baja el arma. No puede ponerse nerviosa. Deja que se vayan todos y hablemos. De aquí no se mueve nadie. Nadie se ha piado de mi hermana, así que yo tampoco lo haré. Aziz, este no es el lugar. Tú no te metas, Kenan. Esto acaba aquí hoy. No se acabará aquí, y menos de este modo. Escucha, Aziz. ¿Aziz? ¡Ya basta! ¿Pero qué se cree que está haciendo? Genasi podrá detenerme. Kenan, haz algo, te lo suplico, deténlo. ¿A qué esperas de Miralú? O hablas, o te meto un palazo entre ceja y ceja. No lo hagas, Aziz, baja el arma. Tu conciencia podrá cargar con la culpa si le pasa algo a Irmak, baja el arma. Vamos a hablar en privado. No seas tozudo. Ahora ya no hay vuelta atrás, Kenan. Tienes cinco segundos de Miralú, o hablas o te pego un tiro. Aziz. Cinco. Por favor, no le haga nada, se lo ruego. No hay vuelta atrás, Kenan. Cuatro. No lo hagas, ya basta. Te lo ruego, no lo hagas. Mural es inocente. Aziz. Aziz, no lo hagas, por favor. No le hicimos nada. Nos abandonó igual que a ti. Se fue sin dejar ni una nota. Tres. Apúntame a mí, por favor, Aziz. Dos. Si hay alguien culpable aquí... Baja el arma ahora mismo. Chaval, no seas tonto. Baja ese arma. Genyar, baja el arma. Hazlo, maldita sea. Aléjate, un lo mato. Y uno. Se te acabó el tiempo. Baja el arma de una vez o te juro que te meto una bala en la cabeza. Se lo suplico. No le haga daño a Mural, por favor. Deje que se vaya. Aziz. Deja que se vaya, Irmak. Por favor. He dicho que de aquí no se mueve nadie. Tú solo sabes amenazarme, ¿verdad? Molestar a mi familia y ponernos nerviosos. Pero tú y yo sabemos que no eres capaz de disparar a Aziz. ¿Eso piensas? Tú lo has querido. ¡Ya basta! Hazal... Mamá, no te metas. Quédate ahí. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué es lo que pretendes? Saber lo que le pasó a mi hermana. Si tú me dejas claro, no es asunto tuyo. Esto es entre de Mirolu y yo. No te metas, hija. Me meto porque es mi marido. Solo sabes resolver tus problemas con amenazas y violencia. ¿Crees que puedes ir por ahí intimidando a todo el mundo? No eres feliz y culpas a los demás. Si crees que le pasó algo a tu hermana, entonces denúncialo. Hazlo. En el juicio podrás decir todo lo que quieras, pero no aquí. En la fiesta de Irmak y a punta de pistola. ¿Sabes qué veo yo en esa carta? Veo a un hermano que dejó sola a su hermana, que la abandonó. Reconoce tu culpa en vez de proyectar tu odio hacia los demás. Fuiste tú quien la abandonó, asisto Brack. Es la realidad. ¡Acepta-la! 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 ¡Gracias! Hermano Tranquila, es asistopra Como siempre, no puede hacernos nada No es capaz Muchas gracias, cielo Muchísimas gracias, Hasal No sabes cuánto te lo agradezco Muchas gracias por todo Tú tranquila, vale, ya ha pasado ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Voy a hablar con Asís para pedirle explicaciones No te preocupes Esto no volverá a pasar Te compensaré lo de esta noche Ahora descansa Vamos, Ahmed Cariño Estás bien Me la llevo a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!